Música 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 Cuando las 4 de la tarde nos fuimos de este oasis 4 de la tarde Pensaba que era el medio día más o menos Bueno, la misión navidad Consiste en ir a buscar Vamos a tener que ir hacia Dinahuapi Comida, agua Comida de perro Postre para navidad Carne Si es posible carne Para volver al mismo lugar Porque la verdad que está terrible Está tan lindo que la verdad que tenemos que pasar acá Navidad Música 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 ¡Suscríbete! No solamente es el cansancio de estar manejándolo, sino también obviamente el desgaste de la camioneta y esas cositas que bueno, hay que ir cuidando todo Bueno, a ver, acá tenemos el control Pasamos, pasamos Llegamos a Barilo, Barilo, Barilo Llegamos a Barilo No me gusta Barilo No sé, es ciudad, o sea, sí es hermoso, pero no me lo podés comparar con lo no ciudad 24 de diciembre, un nuevo día comienza y nosotros nos encontramos en Bariloche ¿Cómo es que terminamos acá? Y la típica que nos pasa a nosotros, que planeamos una cosa y después hacemos completamente lo que va pintando Por eso nuestro lema de Buenos Aires a donde pinte Recuerden que nos habíamos cruzado unos viajeros que iban rumbo a las grutas Bueno, nos ofrecieron su casa para pasar un par de días, poder usar internet, lavar ropa y demás Así que acá estamos en un barrio de Bariloche Ahora vamos a salir a pasear y ver al fin y al cabo si pasamos Navidad adentro de una casa o en algún lugar idílico Uno de los temas que se fueron dando desde que salimos de viaje fue decidir cuando en algún momento quizás nos querramos asentar y no viajar tanto, estar tan nómades, ¿dónde lo haríamos? Y a mí este clima de montaña con bosquecito y demás me gusta, pero lo que ya tenemos decidido es que no nos gustaría vivir en la ciudad, en ninguna ciudad Creo que más el contacto con la naturaleza, más respetando el entorno donde nos encontremos, por ahí va la onda, ¿no? La moda, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda y las ciudades, aunque le ponga mucha florcita, es caótico igual ¡Gracias! 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 GEOGRADADO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gr Soccer! La casita que nos prestaron queda en su vida, así que vamos, vamos, ¿tú puedes, Guille? Yo puedo, ¿y vos? 24 de diciembre, 8 y media de la noche, casi que nos quedamos, pero no, la misión es ir a buscar un lugar copado, digno de nuestra Navidad viajera, digno de festejar, que estuvimos 8 meses encerrados y finalmente pudimos salir, así que nos vamos yendo. Lo que estamos buscando de esta Navidad, que es, primero que la pasemos bien los tres, o sea, estar lejos, por Ettore y los ruidos, igualmente nos dijeron que acá en Bariloche están prohibidos los fuegos artificiales. Luego, un lugar tranquilo y un lugar íntimo. Y por último, naturaleza, plena. Y si de Llapa, ¿podemos conseguir una visita a algún laguito? Uff, ya está, estamos listos. Vistita dije, pero no, está bien. Una visita al lago, ya está, estamos súper hechos, así que ahora les vamos a ir mostrando a ver qué conseguimos. Ok, actualización. Se largó a llover. Igual no se suspende, no se suspende por lluvia. No, no pasa nada, esto no se suspende, ¿cómo vas a suspenderlo a Navidad por lluvia? Tiene Guille que fue a averiguar si en este lugar se puede parar, hay una bajadita, y miren qué cerquita que estamos del agua. ¿Qué, Tul? No, se puede bajar. ¿Y subir? Lo más difícil, lo más difícil es subir esta cuestita. No, 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 pará, derecho, derecho. ¿Qué tan abajo querés ir? ¿Dónde quedes medio planita para operar? Bueno, dale, un poquito más, ya venís solo. ¿Vas solo, pa? Mirá si no pegamos un lugar a sol, no lo puedo creer. Está increíble. Bueno, por allá hay más gente, pero no importa, estamos bastante infinitarios. Hay gente, ¿puedes creer? Tenemos, para hacer el fueguito, listo que de la hora me lo encuentro. Es allí. A todos, una feliz Navidad. Nosotros lo vamos a pasar en privacidad, en calma, en paz y en familia. Que estén todos bien, que festejen lo que corresponde, que es la nacida de Jesucito. No la persona, sino la idea del amor, la justicia y la fraternidad entre nosotros. Pásenla bien. Pásenla bien. Gracias por ver el video.